Soy Fernando Álvarez Rebeil, soy estudiante de actuación, a punto de graduarme, y tengo 25 años. Participo en este movimiento porque no quiero que regrese la dictadura que tuvimos, la dictadura perfecta, no quiero que regrese el PRI, no quiero que vengan prácticas del pasado que nada más dañaron al país, porque creo que la sociedad organizada y participativa puede funcionar mucho mejor, y creo que también hay que exigirle a los partidos políticos que nos den representatividad, la representatividad que no tenemos, porque como está por ahí una consigna, votes o no votes, no te representan de cualquier manera, entonces queremos luchar por eso, porque también los medios electrónicos, particularmente la televisión, nos esguen la información y para que se democratice, para que podamos estar todos bien informados, este es un movimiento sumamente político, pero partidista, y eso significa que pedimos que la gente vote por el partido que quiera votar, pero que lo hagan de forma razonada, informada, que no se dejen guiar por los medios de comunicación, que como se ha estado comprobando, incluso ya por medios de comunicación extranjeros, en el caso de The Guardian de Inglaterra, han pactado con los medios de comunicación, particularmente en este caso la candidatura del PRI, de Peña Nieto, para que se dé información que no sea de forma privilegiada, como no se le ha dado a los otros partidos políticos. Entonces queremos muchos cambios de esa manera.